S.A.L.T.E. We in the building, R.U.L.E. Si no está bailando con ella, S.A.L.T.E. We sing E.J.I.D.E. Si no está peleando con ella, S.A.L.T.E. Si no está bailando con ella, S.A.L.T.E. We do this, Looney Tunes, murdering shit. Para darle, Rakatap, Rakatap Si se me pega, voy a darle, Rakatap, Rakatap Esta noche quiero darle Raka-dop, raka-dop Si se me frega voy a darle Raka-dop, raka-dop No, my lady say I call your papi What's a little me on top gon' hurt mommy Maybe a little now can I touch your middle by the bar You freak, freak the guard, I'll break, break you off We can leave in my coop with the roof that's cut off Or stay by the bar sippin' shots of Patron I don't care, then she whispered you can't Look her hair, I'm already envisionin' pullin' her hair Back shots to the rear, cause women can't deny That guap, that Bentley yard nudge The house on the hill with the six car garage The Gucci, the Fendi, the Louis Vuitton The Robe, the Don in the club with bottles of Pirates You wave rose ain't so icy like Gucci, man Tryna get up in that coochie, man If she front, I'm a bag of friend A menage with both of them like Raka-dop, raka-dop Si se me frega voy a darle Raka-dop, raka-dop Esta noche quiero darle Raka-dop, raka-dop Si se me frega voy a darle Raka-dop, raka-dop Sube la mano, la miro Toma cool, cool, genesis con red bull Remezclando raka-ta, wisin y yandel y yarul Poscao el corillo con el full Y yo con ella pasando la cool Y le gusta que voy sin la jale por el pelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Grítalo Papi, dame lo que quiero Y cochito dame un beso con sabor a caramelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Cielo, a ese trago le hace falta hielo Grítalo Papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo, sin orgullo Yo tengo el agua que se capullo Mami, es el murmullo Coge lo que es tuyo Para hacerle Raka-dop, raka-dop Si se me frega voy a darle Raka-dop, raka-dop Esta noche quiero hacerle Raka-dop, raka-dop Si se me frega voy a darle Raka-dop, raka-dop Esto es otro nivel Looney Tunes W, el sobreviviente Yandel Nelly El alma secreta Con Yarul Puerto Rico D.R. Dominicano If y'all ain't know P.R. It's the R-U-L-E Baby Come on Come on Looney Tunes We sing Yandel Come on It's the Real My Floor Dos Y próximo We sing Yandel Pal Mundo T.R. To be... T.R. Gracias.